Hoy vamos a hacer un vídeo un poco distinto. Me gustaría intentar probar a hacer un formato nuevo y ver si funciona un poco de una manera menos guionizada y más espontánea. Entonces vamos a centrarnos en los rankings y en este caso vamos a hablar de los rankings de la saga Wolfenstein que ya hemos hablado de él en un vídeo anterior. Así que vamos a ir analizando uno por uno a todos los juegos de la saga y ir comentando un poco sobre qué posición ocupan dentro del ranking. Antes que nada que le deis a like, que os suscribáis y comentéis en el vídeo y lo compartáis con vuestros amigos para poder seguir haciendo vídeos como éste. Empecemos evidentemente por Castle Wolfenstein. Castle Wolfenstein pues como comentaba en el vídeo anterior. Creo que tiene algunas cosas bastante curiosas como un juego de sigilo muy prematuro con algunas ideas pero también es cierto que tiene unos controles un poco de aquella manera y claro o se acostumbra uno a jugarlo así o es muy complicado meterse en él. Aun así todo lo que he jugado pues es bastante interesante y ha habido alguna partida que ha funcionado mejor que otra porque al final son son mapas generados aleatoriamente y tal. Así que yo creo que en general le voy a dar un aspecto bastante positivo y dejarlo en la posición B porque creo que sí que es bastante bastante válido. Creo que tiene cosas muy destacables y que es bastante jugable hoy en día dentro de lo que cabe. No sé si se puede decir lo mismo de Beyond Castle Wolfenstein porque es verdad que incorpora muchas cosas nuevas de sigilo y elementos más inmersivos y demás pero se me ha hecho más complicado, más complicado de jugar. Yo diría que incluso eleva bastante la dificultad. No creo que sea un mal juego pero sí que lo voy a poner en una posición baja porque la verdad cuesta mucho más entrar que en el anterior. Yo creo que el anterior siendo menos elaborado de algún modo también era menos complejo y era más fácil entrar que en este que son demás factores que tienes que tener en cuenta además de los controles diabólicos. Pero bueno, son dos juegos que bien merecen un remake o algo. Así que se queda la posición D. Vamos con el que todo el mundo conoce, con el que hemos analizado en el vídeo anterior, que es Wolfenstein 3D. Pues yo que puedo decir, es un clásico, es un juego definitivo en el género, pero no es el mejor del género. Eso lo tenemos claro. Y no es el mejor de los que hay. De momento voy a ponerlo en A porque creo que es interesante. Creo que son muchas horas los que le he echado a este juego como para ponerlo en una posición menor. Sin embargo con la expansión, con Speed of Destiny, personalmente lo tengo que poner en C y voy a razonarlo un poco. Creo que lo tengo que poner en C porque incluso aunque no dejan de ser nuevos mapas de Wolfenstein, muchas de las cosas de las que usan esos mapas, de los laberintos, de los secretos, etc. Que eran más o menos tolerables dentro de los peores momentos de Wolfenstein 3D, en Speed of Destiny son intratables. Y no hablemos más de las expansiones de packs, que es lo que realmente hace bajar la nota del conjunto brutalmente. Vale, una vez que hemos hecho la parte clásica, vamos con juegos ya más modernos. Retro Castle Wolfenstein, sin ningún tipo de pudor, ese. Sí, tiene muchas cosas que hoy pueden parecer deficientes. Por la época en la que se hizo, por el tipo de juego que pretende ser, etc. No es un clásico como el original, pero sí que es un juego con una energía muy particular. De esta trama pulp, de elementos fantásticos y de terror, que yo creo que funciona muy bien dentro de lo que pretende ser. Así que en conjunto con lo global, lo voy a poner alto. Porque sí, porque es mi lista y porque si tenéis algún problema, me lo dejáis en los comentarios para discutir. Wolfenstein 2009, en el vídeo que comenté, es cierto que comenté que dentro de lo que hace Raven Software, tiene un poco ese punto Call of Duty de tirar demasiado de cuerdas automáticamente, de coberturas de enemigos que de algún modo ya están muy screteados para lanzarse un poco hacia ti, que simplemente le des el tiro de gracia. Pero, pero es verdad que con todos los problemas que tiene de tutorializar, de los elementos de sandbox y demás, es muy divertido de jugar. Muy divertido. No como para ser rango A, pero yo creo que el rango B. Creo que no fui del todo justo en el ensayo, no lo dejé lo suficientemente claro de que es un juego divertido. Es un juego que vamos, que si te gustan otros Wolfenstein es obligatorio jugarlo y es una pena que no esté accesible hoy en día. Wolfenstein RPG, idea interesante y poco más. Me parece curioso, me parece bien que se haya hecho. No creo que sea lo que necesita la saga. Ni creo que tenga el valor de un Dungeon Crawler real. No, no, no transmite ese mismo tono. Pero, oye, le aplaudo, le aplaudo la valentía. Rango C. Bueno, vamos entonces, Wolfenstein New Order. Aquí entramos en lo más divisivo. Yo creo que es un juego que está bastante bien. Creo que la reinvención en este sentido fue bastante positiva. Puede que no sea tan dinámico como Wolfenstein 2009. Pero, incluso puede que sea mejor que el retorno de Castle Wolfenstein. Pero, también creo que tiene sus pecadillos. Tiene sus momentos también similares a lo que hace Wolfenstein 2009. De coger un poco las malas costumbres de su momento. Y voy a ponerlo. Creo que hay espacio para la mejora. Y ese espacio para la mejora es Wolfenstein II. Rango S. Ya sin pensárselo. Porque, aunque sé que algunas cuestiones relativas a la parte más técnica. Más de cómo funciona el disparo en el juego. Mucho más cómo funciona el tema de la vida. Y cómo se influye dentro de la narrativa. O el abuso, digamos, de las cinemáticas. Pues echo un poco para atrás al jugador más centrado. En esa parte más táctica de Wolfenstein. O de cualquier FPS. Pero, yo creo que es un desparrame. Es una locura constante. Es una locura de ideas. Estar intentando llegar a algo que trascienda un poco esta idea de... Solo lo hacemos por ironía. O solo lo hacemos por prestigio. Sino simplemente lo hacemos porque... Porque esto es lo que... Este es el mundo en el que habitan estos personajes. Y es un mundo entre ridículo y serio. ¿No? Y... Y no. No. Rango S. No. Vamos a dejarlo. Venga. Porque Retour to Castle Wolfenstein es mucho mejor. ¿No? Uy. Me había olvidado de... Por aquí. Expansiones como... All Blood. All Blood es rango allá. Ah, no. Porque... Se corresponde perfectamente con... Como un intento de recuperar la magia de Retour to Castle Wolfenstein. De funcionar como precuela. Pero... Eh... Es verdad que... Tampoco hay nada nuevo o de New Order. Como si hace Wolfenstein 2. Lo que está claro es... Eh... John Blood D. Y me duele. Me duele porque cuando lo jugué fue una de las mayores decepciones que me llevé... Con la saga. Pero... Pero... Es que no... No es divertido de jugar con compañeros. Me ha costado mucho conocer a gente para jugarlo. Cuando lo he jugado. El humor no funciona. Es... Es... No tiene ese... No tiene ese equilibrio en el que... Blaskovic en Wolfenstein 2. Es como... El personaje en serio rodeado de... Arquetipos mucho más... Eh... Cómicos. Y... Y... Le perjudica mucho, ¿no? Y el tono nostálgico de los 80 es como que... Está rompiendo un poco esta idea... De... De... De la ucronía. Del pasado. Ya... Está pelando a otro tipo de sensibilidades. Cyberpilot. Pfff... Otro... Otro intento... Hacer algo interesante, pero... Pero... Es... 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 Es UR. Es UR y... Perjudica, ¿no? Me... Me gustaría... Me gustaría ponerla en C, pero es un... Es un D. Es doloroso y tal. El online de... El online de... Castle Wolfstein. No el mejor online de la saga. Desde luego... A pesar de que me gusta mucho... Retorno de Castle Wolfstein... Creo que... Que... La voy a dejar de decir. No es... El ranking que esperaba yo mismo hacer... Antes de... Empezar a hacerlo... Pero... Pero... Bueno... Hasta aquí creo que es... Es parte de... De este nuevo experimento... Y... Y así poder intentar hacer como... Vídeos un poco más breves... Y más rápidos... Para no tener el canal descolgado mucho tiempo... Mientras estoy preparando... Otros vídeos más elaborados y más largos... Así se ha quedado... Desde luego.... Convoca más... Más... Vídeos... 사람� growth discruta... Veja... Vídeos... ¡Nos vemos!